Los socialistas dicen que Galasa modifica las tarifas por decisión política y no atendiendo a la situación económica. Consideran que si hay superávit en los presupuestos de este año, se debería hacer una bajada lineal de tarifas, no solo a algunos sectores, en este caso al del mármol, en el medio y alto al manzora. No puede cobrar más por el agua de su coste, con lo cual, si es que había un superávit, lo que tendrían que haberse aventurado rápidamente a bajar la tarifa, pero toda la tarifa. Los socialistas denuncian la instrumentalización de lo público que, dicen, está haciendo el Partido Popular. Lo están pasando mal todas las empresas que están intentando levantar cabezas, pero desde el punto de vista del Partido Popular y de Galasa, que es su empresa política, resulta que a unos pueblos consideran que es razonable aplicarle este criterio de reducir la tarifa, pero a los otros no. El pasado fin de semana, los ayuntamientos de Serón, Lucar y Urracal pusieron una denuncia contra el presidente de Diputación, Gabriel Amat, por dejar de prestar servicio a los ciudadanos tras no aceptar las nuevas tarifas de Galasa. El juez aceptó las medidas cautelares y obligó a Galasa a volver a prestar el servicio. La empresa Galasa celebra el jueves Asamblea Extraordinaria.